Me quieres negar Fue que yo a ti te vi, que estabas allí moviéndote así Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito Mirándote así, moviéndote así, mirándote así, moviéndote así Te fuiste a bailar y te sorprendí Que estabas allí moviéndote así Te fuiste a bailar y te sorprendí Que estabas allí moviéndote así Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito Mirándote así, moviéndote así Mirándote así, moviéndote así Te fuiste a bailar y te sorprendí Que estabas allí, que estabas allí moviéndote así Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito Mirándote así, moviéndote así Mirándote así, moviéndote así Habla a bailar yendo Mmm, si Acaso yo no te vi por un hoyito Mirándote así en tu espejito Mirándote así, moviéndote así Chévere, 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 chévere Chévere, chévere CC por Antarctica Films Argentina